Los discípulos de Jesús se dan cuenta que había otras personas que expulsaban demonios, hacían milagros, pero no pertenecían a su grupo. Y entonces van donde Jesús y le dicen, oye Jesús, hay gente que está actuando, sanando, haciendo cosas en nombre tuyo, pero no pertenecen a nuestra comunidad. Como diciéndole, por favor, es nuestro derecho, es nuestro deber, nosotros somos los tuyos, nosotros somos los buenos, ellos no. Fíjense la respuesta de Jesús. Quienes actúan en nombre nuestro, haciendo el bien de la gente, no están en contra de nosotros. Me refiero hoy a varios grupos en nuestras comunidades parroquiales. Estoy visitando las parroquias y me doy cuenta también de esta cosa que no es muy buena. Algunos grupos que están cerrados, que sienten que por años de presencia en una parroquia tienen ciertos privilegios o tienen capacidad de hacer las cosas que a ellos les corresponde y que los demás en cambio no, que deberían ellos más bien acomodarse. La tentación de separar, nosotros somos los de la comunidad, nosotros somos los buenos, los demás no. Fíjense que es una tentación que vivimos cada día en nuestras comunidades. Queridos amigos, lo que prima y debe primar en nuestra forma de ser es construir fraternidad, construir comunión, construir solidaridad. Hagamos hoy un pequeño examen de conciencia para ver si yo de una u otra manera me siento puro, mejor que otros y sin darme cuenta aparto a otras personas. Si así fuese, es fácil pedir perdón a Dios y volver a instaurar un camino de fraternidad entre todos. Gracias por ver el video.